Nadie te rescatará Si el barco es fuego Al que te escucha Todo lo que te prometió Por solo amor Tus fantasías ¿Qué te parece El nuevo infierno Si pusiste a vos Señor Nunca llegas a poder revisar A buenos aires Aldea chica No vas a poder sonreír Aquellas fiestas De poderosos ¿Qué te parece El nuevo infierno Sin desesclavos Señor Señor ¿Qué te parece El nuevo infierno Un futuro Y El nuevo infierno Imagínese Con un nuevo infierno El nuevo infierno Incluso Que crees Enjusar Un 00 Un 30 Un 40 Un 40 Gracias por ver el video Apenas si se pueden escuchar Desde la costa Los ángeles Apenas si se pueden escuchar Desde la costa Los ángeles Apenas si se pueden escuchar Desde la costa Los ángeles Apenas si se pueden escuchar Mira que no somos pocos No vamos a ceder Tan fácil Moriré Queriendo libertad No busques Lo que decidiste Resistir La invasión Con la carne Emigrar Desprender Mieres lejos Cuentos Cuentos Que Lloras Y su amor Cuentos Que Y su amor Ya te hace sufrir No 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 Te daré Ojos Ojos de fuego 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 Gracias por ver el video. 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 Lo